Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Feliz viernes. Ya por fin cerramos la semana. Vamos a culminar con noticias de actualidad y, por supuesto, reportajes que no os podéis perder. Especial Mascotas y, por supuesto, nuestro espacio literario en el que vamos a dar un poquito de calidad a la poesía que es tan necesaria. La poesía, el arma también con el cual nos podemos expresar, podemos dedicar nuestro tiempo a la creatividad y podemos invertir en nosotros mismos. Vamos a avanzar, que también tenemos un reportaje especial de la Feria de las Rebajas, ya veréis ahí lo que hemos comprado. Lo que han comprado algunos compañeros míos. En este caso, estad muy atentos, que tenemos auténticas gangas. Y ahora sí, vamos con nuestra primera entrevista de la noche, nuestra primera entrevista de actualidad. Muy buenas noches, chicas, ¿cómo estáis? Hola, buenas Marías. Un placer estar con vosotras porque hoy nos vamos a juntar para que el resto de las personas que nos estáis viendo, que acudan a la manifestación del 8 de marzo, el domingo. Tenemos una hora que yo creo que todas deberíamos estar ahí, que no es madrugar, es a las 12 del mediodía. Y además, aunque tuviéramos que madrugar, lo haríamos por todas las mujeres que han luchado por la igualdad, que han luchado por la libertad. Muy buenas noches. Vamos a recordar un poco, estamos hablando de historia, ¿no? Hacemos un paso atrás al mundo de la mujer, ¿no? Estamos diciendo que la mujer ha tenido que luchar mucho, ha tenido que reivindicar mucho, pero queremos hablar de futuro y de presente. Y para poder tener un buen futuro, necesitamos consolidar el presente. ¿Qué es lo que se quiere reivindicar con esta manifestación? Chicas, contadme. De acuerdo, María. Pues bueno, decir que evidentemente, claro, porque el 8 de marzo, desde hace unos años para acá, parece que ha habido un furor muy grande y que alrededor de todo el mundo, que esto no es una lucha de ahora, ni del año pasado, ni del anterior, es una lucha de siglos, que empezaron compañeras, podemos hablar de compañeras en este caso, de hace siglos a luchar por nuestros derechos, empezando por el sufragismo, por el voto femenino, que no lo teníamos, y de ahí para adelante, pues todos los derechos que las mujeres nos hemos tenido que ir a ganar a pulso. Y además, de verdad, a pulso. Con mucho esfuerzo, mujeres con mucho esfuerzo, exactamente. Que no es una lucha de hoy ni de antes de ayer, que es una lucha que se lleva de hace muchísimos años. Desde luego, ha costado mucho y sobre todo, esto no es un día que lo inventemos porque sí. Sí, esto realmente ha costado muchísimo camino por delante y también, desgraciadamente, muchas muertes. ¿Por qué? Porque a la mujer siempre se la ha considerado hasta hace muy poco una ciudadana de segunda. Y no es que nosotras lo imaginemos, es una realidad. Hay datos y queremos luchar no solamente por esa igualdad, sino también porque no haya ninguna mujer más muerta, no haya ninguna mujer más sufriendo esa violencia de género. Se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, pero es que yo creo que hay que ensalzar el papel de la mujer ya de por sí. Bueno, contadme, comenzáis a las 12, ¿no? A las 12 en la Plaza de la Zurtegui. ¿Cuál sería el recorrido? Bueno, comenzamos, sí, efectivamente, a las 12 de la mañana. La manifestación parte de la Plaza de la Zurtegui. El recorrido finaliza en la Plaza del Ayuntamiento y pasa por la Avenida de la Puebla, General Vives, hasta desembocar en la Plaza del Ayuntamiento, donde van a tener lugar el final de la manifestación y la lectura de manifiestos. Habrá varios manifiestos. Habrá también una actuación musical. Y, bueno, también queremos anunciar que hemos pensado como final de los diferentes actos y de la manifestación pues hacer partícipes a la ciudadanía que esté allí, que nos esté acompañando, que esté participando pues cantando una canción que es muy significativa, que es emblemática contra la violencia machista que es la Puerta Violeta de Rosalín. Y que, bueno, pues sí que lo anunciamos porque, bueno, nos gustaría que una vez que ya es sabido pues que la gente pudiera a lo mejor informarse sobre la letra. Nosotros, de todos modos, tenemos previsto llevar varias copias de la letra para repartirlas allí. Pero, bueno, a lo mejor pues la gente le interesa escucharla y prepararla un poco. Sí, porque creo que, creemos que puede ser un bonito final a, bueno, pues a todo ese recorrido y ese acto que se va a llevar a cabo. Un acto totalmente necesario, ¿no? Con este tipo de actos lo que se quiere reivindicar, no es que el día 8 sea el día internacional solamente de la mujer, debería ser todos los días, pero queremos reivindicar que haya más mujeres dentro de los puestos de poder, que haya más mujeres que puedan llegar a ser presidentas de gobierno, que haya más mujeres que puedan tener esa capacidad, bueno, capacidad la tienen perfectamente, pero esa capacidad para poder estar en un puesto directivo, en un alto puesto, más mujeres al poder dentro de los sindicatos, porque yo últimamente, cuando leo las noticias, cuando he hecho un vistazo en general en porcentajes, ¿cuál es el problema que existe para que no haya mujeres al frente en el cual parece que todas las grandes decisiones se están tomando por hombres? y no es cuestión de que dicen, no, es que esto una mujer debería demostrar y bueno, pues como ahora hombres y mujeres somos todos iguales, bueno, pues será que la mujer no tiene esa predisposición o esa capacidad. Eso es erróneo, pero totalmente. Es erróneo porque es más, en las universidades está demostrado por estadísticas que hay muchas más mujeres estudiando, generalmente siempre acceden más mujeres, pero luego, curiosamente, nunca llegan arriba. Según van escalando puestos, se van quedando abajo. Qué casualidad que tienen el puesto de sub. Exactamente, sí, parece que quieren pero no llegan, ¿sabes? Es como presidenta vice. Que es lo que se denomina el techo de cristal, el famoso techo de cristal. Y curiosamente son esas mujeres las que cuidan, no solamente de su familia, sino también de familiares enfermos, incluso de familiares si tienen una pareja. Es una cosa que también en este 8M se quiere hacer hincapié mucho en reivindicar los cuidados, porque es algo que también es algo que siempre está relegado a la mujer y queremos, pues evidentemente, reivindicar y reclamar, bueno, pues que es la corresponsabilidad. Y pero también en sí mismo que los cuidados, las mujeres somos las grandes reproductoras de la vida. Exactamente. Exactamente. Entonces, que también un poquito, que se valore esto, lo que hacen las mujeres y también, por supuesto, que los hombres se incorporen, porque es lo que pasa habitualmente. Claro, porque también con las mujeres no son capaces de, no es que no sean capaces, no pueden llegar nunca a puestos más altos, porque evidentemente, por culpa de, a causa de los cuidados. Exacto. Muchísimas veces, al igual que por la brecha salarial, también sucede muchas veces por eso, porque, claro. Se nos acaba el tiempo, chicas. Vaya, por Dios. A mí sí que me gustaría emplazaros a todas, el día 8, por favor, el domingo, en la Plaza de la Zurteguí, a las 12, sí que me gustaría establecer un debate cuando dispongamos un poquito más de tiempo, después de haber estado todas en esta manifestación, hablaremos de números, hablaremos de porcentajes de personas que están involucradas y, sobre todo, hablaremos de educación, que yo creo que es el camino. Es muy importante. Es el camino. Otra de las reivindicaciones importantes en este 8, bueno, en todos los días, porque que sepamos que esto, el feminismo lo reivindica cada día. Por supuesto. El 8M salimos todas a la calle, para que se nos oigan más todavía, si cabe, pero que esto es una reivindicación diaria de hace muchos años, y que debe seguir siéndolo. Desde luego. Pero que se nos oiga mucho el 8M. Que se nos oiga. Que se nos oiga mucho. Cristina y Mila, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Manu. Y nosotros vamos a continuar, seguimos, y ahora sí nos vamos a la Feria de las Rebajas. Vigésimo cuarta edición de la Feria de las Rebajas, aquí en Estación Arte. ¿Expectativas, chicos? Pues bueno, para nosotros esperemos que sea una gran feria, tenemos mucha ilusión, y que se acerque, pues, todos los bercianos, gente de La Ciana, Valdehorras, Astorga, incluso de León, que se han interesado por las redes sociales de Templarium, de los horarios, etc. Y esperemos, pues bueno, que sea un éxito para nosotros. Y para repetir. Y para repetir. Y también, como digo, pues bueno, siempre esto, independientemente de que nosotros venimos aquí a saldar nuestros productos o a ciar nuestros almacenes, también es un revulsivo para la ciudad este fin de semana, por la cantidad de gente que se aglutina aquí alrededor, que contamos, esperemos que lleguen a 20.000 personas entre el viernes y el domingo, el día de cierre, y todo lo que es el sector de lo que es hostelería, sector que hay alrededores de bares, restaurantes, pues siempre se verán favorecidos. Exactamente, yo creo que es un impulso para la zona, es un impulso para toda la zona, no solamente de hostelería, sino también de tiendas, para disfrutar de un buen turismo aquí en el vierto. Animamos a todas las personas de Castilla y León que se acerquen también a esta Feria de las Rebajas. Vamos a encontrar muy buenos descuentos, incluso hasta el 80% de descuento. Cuéntame, Carmen, qué tipo de tiendas nos vamos a encontrar por aquí, porque son establecimientos muy variados. Además, tenemos algo nuevo, una librería, ¿no?, que se incluye este año. Tenemos una librería, una cafetería, tenemos varias tiendas nuevas en ropa de mujer, niño, hombre, calzado, ópticas, complementos, bolsos, tenemos de todo, hogar, por favor, hogar también. Y bueno, hemos tenido ya esta mañana visitantes de la zona de León, o sea que yo creo que está muy ambientado y muy extendido. Yo creo que vamos a tener una buena Feria de Rebajas y con bastante ambiente. Además, hemos comenzado hasta hace muy poquito, estaba la gente merodeando por la zona, viendo un poco que se iban a encontrar y desde luego que ya se empieza a notar ambientillo. Vamos a recordar horarios, viernes, sábado y domingo, horario prácticamente interrumpido. Pues de 10 a 2 y de 5 a 10 de la noche. Unos horarios fantásticos, sobre todo para aquellas personas que están trabajando el fin de semana, el domingo no tienen excusa. Van a encontrar auténticas gangas, yo he estado ahí echando una ojeada, os acordáis que yo os dije que quería un abrigo, unas gafas de sol, un buen libro este año y lo que caiga, por supuesto, porque es que estamos encontrando descuentos impresionantes. Entonces, luego también gente que se quiera animar, que se quiera hacer también la tarjeta, es el momento. Vamos a recordar también esas ventajas que tiene la tarjeta Templarium, vamos a hacernos socios. Pues sí, volvemos a repetirlo otra vez, esa tarjeta que se llama Templarium Club, que se acerquen a las tiendas de la asociación, que la soliciten, es totalmente gratuita. Es una tarjeta que acumula puntos y esos puntos se convierten en dinero para después, para próximas compras. Y lo digo desde aquí, llevamos ya 8.000, hicimos una primera tira de 10.000 y estamos ahora pensando en hacer otras 5.000 más, porque la aceptación ha sido muy buena. Desde luego que sí, buenas opciones que tenemos aquí para encontrar justo lo que necesitamos. Hay veces que llegamos sin buscar nada y encontramos justo lo que queremos. Así que, ¿alguna recomendación así que nos pueda venir bien, Carmen? Pues nada, pasearse por la feria, pasearse por la ciudad, por supuesto. Siempre lo pedimos, que la gente pase por la ciudad, se nos dé una vueltita por toda Ponferrada. Y pues nada, mirar bien, que hay muchas opciones, muchas ofertas muy grandes y merece la pena visitar la feria esta edición y todas, por supuesto. Justo te acabamos de pillar mirando, ¿no? Sí. ¿Qué estás encontrando? Un montón de cosas. Hay que venir a la feria, hay que mirar, hay que mover el dinero, hay que gastar, es que si no... Primera hora de la mañana, ya están preparados todos los comerciantes para ofrecer sus mejores productos. Bueno, ¿qué expectativas tenéis? Pues la expectativa de este año es vender todo lo posible, que venga la mayoría de gente que pueda, pues es una feria interesante, precios, ya veis, muy asequibles, buen producto a precios chollo. Eso es verdad, estamos hablando de calidad, estamos hablando de un trato cercano y sobre todo estamos hablando de que puedes encontrar justo lo que estás buscando en el momento exacto. Así que muchísima suerte, que tengáis récord de ventas como otros años y este año más todavía. Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis, lo que queráis, aquí tenéis de todo. Sitio perfecto para las mamis y sus niños. Tenemos también novedades, ¿no? Comunión, llega la comunión y ahora pues tenemos que aprender un poquito a ver qué es lo que mejor nos queda, pero también para nuestros niños. Sí, sí, sí. En este caso para los peques. Para los peques, sí. Tengo ahora este año como novedad la de niño también. Antes solo tenía de niña y ahora también tengo de niño. Para todos, ¿expectativas para esta feria? Pues esperemos que muy bien. Yo es el primer año que vengo, no sé muy bien cómo va, pero bueno, vamos a probar, a ver. Claro que sí. Uno de los mayores placeres es quedarse en casita en pijama, ¿verdad? En el sofá viendo una película o como queráis, pero no trabajar y estar calentito, ¿verdad? Por eso tenemos los mejores pijamas, las mejores ofertas por aquí. Bueno, ¿qué expectativas? Ya me imagino que es el segundo año o llevas más años en esta feria. Trece años. Trece años, madre mía. O sea, que si hacemos una comparativa, ¿qué expectativas tenemos? Bueno, buenas, espero que buenas y que salga la mercancía que va quedando de las temporadas para empezar limpia. Para que veáis que los chicos también le ponen luz y color a la vida, fijaros, ¿eh? Bueno, esto es lo que te has cogido hoy, ¿no? Y además por cinco euros los dos. Sí, una superoferta aquí de Wallah, dos mallas o leggings, como le llaman los modernos, por cinco euros. ¿Qué vas a hacer con estas mallas? ¿Para lunes? ¿Con el gas? No, probablemente mañana, sábado, me decida por una de las dos para salir por la noche y disfrutar de la noche y que la gente disfrute de mi cuerpo. ¿Qué complemento vas a elegir? Con estas mallas, probablemente una camiseta de algún grupo heavy, tipo Iron Maiden o algo así, una chupa de cuero y unas gafas de sol muy grandes. ¿Ya has encontrado, aparte de esto, algo más en estas rebajas? Sí, la verdad es que he visto por ahí botas, hay cosas muy chulas y sobre todo a precios buenos. A precios de ganga, ¿no? Para completar tu look. Pues sí, la verdad que sí. Me faltaría alguna joyería para llevar algún anillo de tigre y de dragón, pero bueno. Este chico ya es una joyita, no hace falta que lleve más joyas, ¿no? Sí. Bueno, pues que compres mucho y bien. ¡Viva la luz y el color y el brilli brilli! Y hasta aquí mi paso por la Feria de las Rebajas. Fijaros lo que he comprado. Seguramente vosotros también encontraréis lo que estáis buscando. Os esperamos. Bien, continuamos con nuestro espacio literario y me acompañan Manuel Morales. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Rui Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, María, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre novela histórica y poesía. Apasionante. Además, tenemos dos propuestas muy interesantes. La primera, novela histórica, nos vamos a Rusia, ¿no? No. ¿No en este caso? Esa es otra. Es El sitio de Constantinopla, de Mika Baltari, que es uno de los grandes autores de novela histórica, porque es el famoso autor de Sinuel Egipcio, toda la cadena de Sinuel Egipcio. Y bueno, creo que trae Rui también. Yo traigo Alan Poi, que a mí siempre me gustó mucho. Además, este libro lo tengo un especial cariño. Y nada, pues yo creo que hablando de poesía, es uno de los grandes ejemplos de la poesía. Aunque bien es cierto que él, aparte de la poesía, es muy conocido por esa novela de terror o gótica. Incluso, aparte, se ha reconocido por su talento indiscutible. También por el personaje en sí, ¿no? Pero lleva como mucha leyenda detrás del personaje, del escritor. Yo no sé si habrán hecho alguna película, pero vamos, apuntito sobre el personaje, sobre el escritor Edgar Allan Poe. Yo creo que hay hasta una serie, me suena. ¿Sí hay una serie? Creo que sí. Hay una serie de... ¿El Cuervo? Sí, exactamente. Ah, The Crave. Sí. Novela histórica. Resulta apasionante. Hay grandes amantes de la novela histórica, pero también hay grandes detractores. ¿Por qué? Porque no es para todos los públicos, es verdad que hay que tener paciencia, hay que saber degustarla y disfrutarla. Pero los grandes amantes de la novela histórica tienen ahí una auténtica joya, ¿no? Cuéntanos. Además, este libro es curioso porque antes comentaba con Ruy que el episodio del sitio de Constantinopla es uno de los más apasionantes de la historia. Cuando cae en 1453 la ciudad blanca, la ciudad que había fundado Constantino, caen los últimos resquicios que quedaban del Imperio Romano. Va de esos meses, de esos seis meses que duró lo que es la resistencia con el capitán Justinian y el renegado de los genoveses, que es un personaje de novela y de película, hasta que los genízaros consiguen después entrar, derribar la muralla con ese cañón gigantesco, ¿no? Y consiguen llegar. Yo le decía que El Señor de los Anillos, concretamente el capítulo en el que se habla del sitio de Góndor y cómo cae la famosa ciudad blanca, algunos dicen, yo entre ellos, que se inspiró realmente en lo que es el sitio de Constantinopla, porque tiene muchos paralelismos. Le llaman igual la ciudad blanca, los turcos son los orcos que quieren tomar la ciudad. Y curiosamente cuando en el libro de Tolkien tiran la muralla con la cabeza de lobo, la famosa cabeza de lobo que tiene fuego en la boca, pues los turcos se habían llevado en bueyes también tirando muchos días y meses para conseguir llevar un cañón gigantesco que con él pudieron tirar unas murallas que se creían que eran inexpugnables. Las murallas de Constantinopla, Constantino Paleólogo, el de la dinastía de los Paleólogos, pensaban que estaban protegidos tras los muros, pero al final se reveló que el ejército era tan gigantesco, era una horda tan enorme que cayó Constantinopla. Ahí hay muchas más cosas novelescas, la traición del Papa, que no ayudó, siempre estuvieron esperando que llegaran los refuerzos, que en el libro de Tolkien si llegan, pero que en la realidad nunca llegaron esos ejércitos y por lo tanto cayó y quedó abierta. Ese sitio fue tremendo porque quedó abierta la vía para los turcos para seguir con Grecia, luego fueron parados en Rumanía y llegaron hasta Viena. Es decir que realmente el sitio de Constantinopla fue un hecho histórico, importantísimo y muy novelesco. Muy novelesco. La verdad que me acaba de asombrar esto que me acabas de comentar porque sí que has hecho como ese análisis comparativo entre un libro súper famoso y este que tampoco conocemos tanto y sin embargo es la joya de la novela histórica. Impresionante. Así que, ¿qué tarea tenemos para este fin de semana? Aprovechar y leer, por supuesto. Exacto. Más o menos este libro en cinco días lo tenemos ventilado, para la gente que le gusta degustarlo, disfrutarlo. El que quiera leer algo sobre el sitio de Constantinopla, Mika Baltari se basó en los estudios de Givón, Lovar Givón. Son muchos tomos, pero concretamente hay uno que además ahora se puede comprar, que lo han resumido, que es Historia de la caída y decadencia del Imperio Romano. Bueno, la parte que trata sobre Constantinopla es magnífica. Yo se lo recomiendo a los oyentes de Givón porque realmente, aunque es un historiador, aunque es un historiador no actual, sí que parece una novela. La caída de Constantinopla está tan bien narrada como la de Mika Baltari y es absolutamente apasionante. Muy recomendable. Pero ahora vamos con poesía y que no nos falte la poesía. Pues Edgar Allan Poe, como comentábamos antes, uno de los más conocidos y reconocidos escritores de siempre, de todos los tiempos, que nos dejó con 40 años. Muy joven. Es que ahora mismo una persona de 40 años está todavía a ver. Y solo con esa carrera relativamente corta, porque también empezó pronto y escribió mucho en esos años, dejó un legado enorme. Y bueno, yo insisto también mucho en el personaje en sí. Comentábamos antes de entrar, incluso que hay varias teorías sobre su muerte. Decían que fue asesinado, por alcoholismo también incluso. Hay varias teorías y algunas anécdotas curiosas. Hay una que estaba leyendo, que es como una especie de leyenda urbana, pero no es tan leyenda urbana. O sea, es realidad. Todos los años, hasta hace muy pocos años, en el día de su muerte, la tumba está en Baltimore, alguien con un abrigo muy largo y un sombrero y una bufanda, cubriéndose la cara, dejaba siempre una botella de coñac en su tumba, a la mitad, nunca ni entera ni vacía, siempre la mitad y unas rosas. Y no es una leyenda urbana porque era alguien en concreto y existía, pero la gente empezó a tener tanto respeto hacia esa persona, que nunca se llevó a saber quién era, todo el mundo decía, bueno, había diversas teorías, que incluso la gente la acompañaba después, pero nadie se atrevía ni a dirigirse a él, ni a descubrir su identidad, hasta que de repente un día desapareció esa persona y dejaron de, se supone que se murió en esa persona. Entonces hay como muchas leyendas detrás de Alan Poe, que convirtieron un gran escritor en todo ese personaje, que es como muy oscuro, como muy gótico, de unas novelas de terror tremendas, pero bueno, aparte de todo eso, es un escritor enorme y el cuervo, yo creo que es de lo más conocido que hay en la literatura universal, y es de Edgar Allan Poe. Desde luego que sí. Dos propuestas fantásticas para disfrutar este fin de semana, y ahora sí, volvemos a recordar que tenemos dos entradas dobles, gratuitas, que podéis ganar. Si hacéis esto, mandadnos vuestro micro relato, cuando hablamos de micro relato, es un relato cortito, a través de nuestro correo electrónico, que luego vais a ver. Así que, ¿qué os parece si comenzamos? Tenéis dos propuestas, podéis escoger la frase y continuarla de Manuel, o la frase de Ruy. Así que espero que ya cada uno elijáis vuestra frase, y necesitamos creatividad, un poco de imaginación, y premio, premio asegurado. Cuando quiera, sí. 1 de abril de 1453. Por la mañana muy temprano, las campanas de la iglesia convocaron al pueblo para que rezara por la salvación de la ciudad. Olé. Muy bien, muy novelesco. Ruy, ¿ya lo tienes? Sí. Son cinco palabras. Cinco palabras. Y dice, el poder de las palabras. Bueno, me encanta, ¿eh? Hay veces que cuanto más conciso, también, es como mejor. Sí, sí, el poder de las palabras. Bueno, y nuestra sección un poquito más cortita, pero igual de intensa. Muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. A disfrutar del fin de semana. Mucha lectura, mucha tranquilidad y buen descanso. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos. Tenemos, además, un reportaje muy especial dedicado a las mascotas. No os lo perdáis. Hasta ahora. Dicen que tener un animal te hace mejor persona y de eso se trata, de que seamos responsables a la hora de adoptar o comprar un animal. Y en este caso, vamos a conocer todo lo relacionado con la normativa, los espacios libres para mascotas. También vamos a conocer un poquito cómo funciona el tema de la adopción. Y, por supuesto, también vamos a conocer alguna anécdota o alguna observación que tenemos que tener en cuenta a la hora de ponernos en marcha. Vamos allá. Mira, hoy nos han citado en la perrera de Ponferrada, en el albergue Canino, y vamos a conocer todo lo relacionado con estas cuestiones. Comenzamos. Hoy nos ha citado Victoria Álvarez, responsable de Medio Ambiente, aquí en la perrera, en el albergue Canino de Ponferrada. Actualmente, ¿cuántas personas trabajan en este albergue? Pues en las instalaciones normalmente tenemos dos, dos personas, aunque en el servicio somos cuatro. Desde las instalaciones del albergue de lo que se encargan es de atender a los animales abandonados, especialmente los que están abandonados en la vía pública, aunque también hay algún caso que lo entrega el propietario cuando tenemos sitio. Entran en lista de espera y los cogemos cuando tenemos disponibilidad. Aquí actualmente aproximadamente hay entre 23 y 25 animales. Sí, tenemos 20 caniles, pero bueno, por desgracia sí que tenemos que de vez en cuando ponerlos a compartir y son, ahora mismo tenemos 23. ¿Cuáles son las funciones necesarias que requieren estos animales? Por parte nuestra, pues a ver, no son muy exigentes y además son muy agradecidos. Pero bueno, en principio, pues nada, alimentación, una higiene que tenemos muy buena y demás diaria y varias veces al día. Salen a pasear de uno en uno para que no se enreden y de vez en cuando por aquí, por la jardín. Y bueno, en principio no requieren, no son muy exigentes, ya te digo. Se les coge enseguida cariño, ¿verdad? Sí. ¿Qué situaciones hemos encontrado algunos de los animales que han llegado aquí al albergue canino? Bueno, hemos tenido de todo. Algunas veces están bien cuidados o más o menos bien cuidados, pero es lo raro. Normalmente siempre traen algún trauma psicológico y muchas veces, pues eso, se ve que han sufrido malos tratos o tienen lesiones, presentan signos de haber sido utilizados en agresiones o en peleas. Y bueno, pues siempre requieren una asistencia veterinaria inicial, que es lo primero que se hace conforme en el albergue. Hay perros que están catalogados como perros potencialmente peligrosos, pero no es el problema de los perros, es el problema de los amos en esa educación, ¿no? Todos los perros pueden ser fantásticos. ¿Qué tipo de perros nos hemos encontrado aquí? ¿Perros con pedigrí o razas o perros con cruces? A ver, lo raro es que tengan pedigrí. Hay gente que los pueden abandonar, claro. Los utilizan para el trabajo y luego cuando nos sirven, los abandonan. Exactamente, los hay, los hay con pedigrí y tal, pero normalmente son cruces, es lo más habitual. También son más listos, desde luego. Y hay perros que son totalmente encantadores, súper cariñosos y yo creo que es el momento perfecto, ¿no? Para que os animéis a adoptar. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de tener un animal? A ver, lo primero que tenemos que hacer por normativa, no... Identificarlo. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un microchip. La normativa municipal marca tres meses para todos los perros, si no son potencialmente peligrosos, son razas, digamos, convencionales, por así decirlo. Tienen tres meses para ponerle el microchip. Pero no hay ninguna razón por la que no podemos ponerlo el día uno, ¿vale? No hay ninguna razón veterinaria por la que no se puede hacer desde el principio. Hay que identificarlos, hay que censarlos, hay que estar registrados. Eso es. Como nosotros, o sea, tenemos un... Nosotros tenemos nuestro DNI, que vamos a la Policía Nacional, obtenemos nuestro DNI, pero luego nos empadronamos en el municipio en el que residimos. Con los animales ocurre igual. En este caso sería el veterinario para hacerte tu DNI, que es el número de identificación del microchip, que se asocia con unos datos del propietario. Y después, por otra parte, está el trámite de censo municipal que hay que ir a hacer al ayuntamiento. Primero acudir al veterinario y después al ayuntamiento. Eso es. Y hablando de perros potencialmente peligrosos, ¿qué tipo de razas son los que asociamos con este nombre? A ver, hay unas razas que están estipuladas como tal en la ordenanza. Efectivamente, la peligrosidad del animal va a depender del individuo y no de la raza. Lo que pasa es que se asocia con unas razas determinadas por el potencial que ellos tengan a nivel físico de dañar. Es como ver un niño con un palo o ver a una persona adulta con un palo. ¿Quién te impone más? Pues en este caso ocurriría lo mismo, aunque a lo mejor tengas más posibilidades de que te sacuda el niño. ¿Cuáles son las más comunes? Pues el American Staffordside, es de los que más tenemos, el Pitbull Terrier, el Dogo Argentino, el Rottweiler, sí. Bueno, yo tengo que decir que he tenido desde un Dogo y un Rottweiler y son encantadores. Claro, sí, sí, eso. Es como les eduques, desde luego. Bueno, ahora vamos con otro tema que también está siendo bastante preocupante, ¿no? Porque la culpa, volvemos a decir, que no es de los perros, es de los dueños, es a la hora de recoger esos excrementos que se suelen dejar en las calles. A ver, ese es básico. Es algo que no se puede hacer, no se puede tirar un papel y por supuesto no se puede dejar un excremento en la vía pública. Por excrementos en vía pública o por tener el animal suelto o esto, son infracciones leves, pero son 300 euros. Y si reincidimos, ojo porque si te detestan tres veces en el mismo año ya pasamos a un nivel diferente de infracción y ya podrían ser mil. Seguimos hablando también de una de las cosas que más les preocupan a los dueños de los animales, espacios de esparcimiento, ¿no? Para estos animales, para que corran libremente. Las zonas de esparcimiento son una necesidad, para empezar, y de todas maneras está contemplado por la normativa autonómica la obligatoriedad de los municipios de poner a disposición de los ciudadanos este tipo de espacios. Nosotros tenemos uno en La Rosaleda, otro en la zona del temple, que cada uno tiene como 3.000 metros cuadrados de disponibilidad, y otro más pequeñita que debe andar por los 60 metros cuadrados en la zona de Reyes Católicos. Sí, es verdad que efectivamente se demanda más por parte de la sociedad la creación de más espacios para la suelta de animales y la mejora de la situación de las que ya tenemos. Porque actualmente aproximadamente 3-4. No está permitido llevar a tu mascota sin correa, ¿no? No. ¿De ninguna forma? No. ¿Da igual que sean pequeñas que grandes? Sí, da igual. Tienes que llevarlos siempre en vía pública, siempre con correa. Si fuera un PPP, además con bofal. Pero en las zonas de esparcimiento sí se puede soltar. Lo que pasa es que son zonas muy concretas, que de momento son las que he numerado antes, son perimetradas, y es verdad que hay que mejorarlas un poquito. ¿Qué significa ser dog-friendly? Pues significa que tu establecimiento permites la entrada de animales de compañía de perros, en este caso concreto. Y bueno, es una iniciativa que nos presentó, perdón, una iniciativa que nos presentó la Asociación de Propietarios de Perros de Ponferrada, que es muy activa en el municipio, y nos planteó la iniciativa y nos pareció estupenda echarles un cable y soportarles económicamente, quiero decir, la iniciativa en sí. ¿Qué te parece, Victoria, si nos vamos a conocer a estos pequeños amiguitos? Sí, encantada. Pues vamos allá. Bueno, María, pues te presento a Teo, que es uno de los últimos que han entrado, que tiene un añito y que, como veis, se porta fenomenal. Estamos esperando a ver si aparece su dueño. De momento, mientras pasen 20 días, no lo podemos dar en adopción todavía, por si acaso apareciese el dueño. Pero si os gustase y os lo quisieseis llevar, la tramitación que habría que hacer, bueno, vendría a la veterinaria, le pondría el microchip a vuestro nombre, las vacunas, la desparasitación, la cartilla, y os lo tragaría ya normativamente regulado, ya con todo al día y en su sitio. Se puede hacer en el día y para el ayuntamiento no tiene ni tasas ni ningún tipo de gravamen, simplemente se le abona a la veterinaria los gastos del sanitario, si fuera. Perfecto. O sea, que se está portando genial. Es un perro maravilloso, muy dócil, muy bueno, muy cariñoso, ya lo ves. Qué bien, pues yo creo que merece la pena que nos concienciemos, ¿verdad? Y desde aquí vamos a animar a todas las personas, mira qué cariñoso, que adopten, ¿verdad? Que es el mejor regalo que se puede hacer la compañía. Además, los perros que se adoptan son muy agradecidos toda la vida. Son los perros, yo creo que toda la vida están hacia ti y contigo y son como una prolongación tuya. Son familia, ¿no? Sí, por supuesto. Y es la mayor lealtad que podemos encontrar. Como no se encuentra aquí la veterinaria, nos vamos a acercar hasta un centro veterinario para hablar sobre esta normativa, sobre el chip y la desparasitación. Pero antes, me voy a despedir de Teo y le voy a dar un super abrazo. ¿Lo puedo coger? Sí, sí. Ya estamos en el centro veterinario donde Carol nos va a explicar qué tipo de normativa necesitamos a la hora de adoptar un animal y qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuáles son los pasos previos? Lo primero de lo que comentabas cuando adoptamos un animal, lo primero que además es obligado por ley, es la identificación, ¿vale? Y necesario por tema de abandonos y demás. La identificación se hace mediante un implante que se mete debajo de la piel, que es lo que conocemos todos como microchip. Se pone en cualquier centro veterinario, eso se registra en una base de datos de la Junta de Castilla y León, en nuestro caso, y a la vez se abre un pasaporte europeo en el que será también la cartilla donde irán reflejadas todas las vacunaciones, desparasitaciones del animal. Aquí se identifica perfectamente al animal, ¿no? Exacto. Aquí aparece el nombre y luego todas las vacunas. Exacto. Aquí lo que aparece es un número, ¿vale? Bueno, con un lector de código de barras, vale un número y ese número será el que irá vinculado a los datos del propietario, ¿vale? Y a los datos del animal también, de manera que si el animal se pierde, simplemente con pasar un lector que reconozca este chip, se accede a la base de datos y podemos saber el propietario, a quien tenemos que llamar. Exacto. Y luego ya pues sería ya un historial pues de vacunación antirrábica, desparasitaciones internas, externas, otras vacunas, ¿vale? Pues la vacuna polivalente se pone en nuestra zona, vacuna de Leishmania también para prevenir la leishmaniosis y bueno, y otra serie de observaciones, exámenes clínicos a los que se proceda, que esto sobre todo es para viajes internacionales. También es súper importante tener la cartilla a punto. Hay que llevarla, sí, incluso para viajes dentro del territorio nacional, lo ideal sería viajar siempre con, por lo que pueda pasar, con la cartilla sanitaria, el pasaporte del animal. La rabia depende de la comunidad autónoma, pero en Castilla y León es obligatoria poner la vacuna de manera anual y reflejarlo, exacto, reflejarlo en el pasaporte y darla de alta en esa base de datos que decíamos donde están los chips, reflejar también que la vacuna está administrada, qué vacuna es, el lote, etcétera, etcétera. También es muy importante estar concienciados que si tenemos un animal en casa tiene que cumplir todas estas normativas en las que nosotros vamos a ganar en salud y ellos también, lo importante es la prevención. Sí, exacto. Nosotros desde nuestro centro siempre intentamos hacer un poco de educación al propietario muchas veces porque hay gente que piensa tengo un perro y ya está. Y hay muchas enfermedades que son zoonosis, se transmiten a las personas, hay niños, hay ancianos en las casas que conviven con los animales y puede ser peligroso. De hecho, por ejemplo, en Castilla y León la desparasitación interna, la Junta de Castilla y León establece también que sea obligatoria mínimo cada seis meses. Como estamos concienciados nos vamos a conocer a diferentes asociaciones que están promoviendo la adopción. Muchísimas gracias, Karol. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Y gracias por toda la información que nos has dado. Muy bien. Chao. Gracias. Es importante concienciar de la adopción de mascotas y para ello nos acompaña Natalia, que es la presidenta de Peludines sin Suerte, una de las protectoras más importantes de Ponferrada. Yo creo que es súper importante que todas las personas que nos están viendo al otro lado de la pantalla que se den cuenta de la importancia que tiene la adopción. Pues es muy importante porque hoy en día la adopción es lo que más prima, más que la venta de animales. Sabemos que a través de la venta se hace mucho comercio, se hace tráfico y los animales están sufriendo, mientras que la adopción se hace a través de... son animales que han sido abandonados o que han sido camadas no deseadas, etc. Y entonces son animales que sí que necesitan un hogar. Sobre todo, pues concienciar a la gente que en el momento que tú estás adoptando, pues estás salvando la vida de dos animales. El animal que tú estás adoptando y uno que va a entrar en la protectora en su lugar, porque recordamos que nosotros no tenemos instalaciones, tenemos muy poquitas casas de acogida, muy poquita capacidad y cada día están apareciendo más animales perdidos o abandonados. Entonces, al adoptar, siempre salvamos la vida de dos, el que adoptas y el que va a ocupar su lugar que va a salir de la calle en este momento. Por eso es tan importante. ¿Os podemos encontrar a través de las redes sociales? Sí, nosotros estamos en Facebook, en la página Apo Perudines Sin Suerto, Adocción y Acogida y normalmente siempre estamos ahí. Y luego, pues a través de WhatsApp, tenemos un teléfono de WhatsApp, no tenemos teléfono físico y cualquier persona que quiera adoptar o quiera tener un problema o quiera ponerse en contacto con nosotros a través de la página de Facebook. Y nos encontramos con Lili García Franco, presidenta del BAMP. Hola María, ¿qué tal? Muy bien, cuéntanos un poco en qué consiste y cómo funciona el BAMP. ¿Y qué es el BAMP? Pues nosotros, bueno, somos un banco de alimentos, es el banco de alimentos para mascotas de Ponferrada y llevamos funcionando unos siete años ya, si no recuerdo mal. Y bueno, somos una asociación sin ánimo de lucro que nos dedicamos a proporcionar comida, pipetas, útiles de aseo, pastillas, etcétera, etcétera, a propietarios de perros y gatos en situación precaria o desfavorecida. Sí que es cierto que tienen que presentar una serie de documentación para acreditar que efectivamente están en situación precaria. La comida se la daríamos. La comida o todo lo que necesiten, durante, bueno, pues hasta que su situación laboral cambiase. Y en principio, pues no tendríamos fecha límite para facilitarles esa comida. ¿Cuántos formáis parte del BAMP? Miembros, dice. Somos muy poquitos, solo somos cuatro. Somos cuatro, bueno, en la junta directiva, pero luego sí que es cierto que tenemos un montón de voluntarios que nos ayudan pues a la hora de los eventos. Y bueno, bien, bien. Y también vamos a recordar y vamos a hacer aquí un llamamiento para todas las personas que están pensando en comprar, no compréis mascotas, adoptar, que se necesitan muchas adopciones. Y fijaros aquí qué bien se está portando hoy, ¿verdad? Que tenemos a Boston, que está todo tranquilote, le ha gustado esto del tema de la televisión. Le gusta la farándula. Y hace mucha compañía y es una buena excusa para hacer ejercicio, para salir, para socializarse. ¿Hay un montón de cosas positivas a la hora de adoptar? Pues mira, la verdad es que sí hay un montón de cosas positivas, básicamente, bueno, ya partiendo de la base, sacar perros de la calle que están abandonados y luego pues eso, la compañía que te hacen y bueno, pues darle una segunda oportunidad, pues bueno, pues a un pequeño animalito que no ha tenido culpa ninguna que, bueno, pues que les hayan abandonado efectivamente. Sí que es cierto que a día de hoy, pues bueno, la perrera municipal de Ponferrada seguramente esté a tope, como siempre, y las compañeras de la protectora de peludines sin suerte, pues también tienen mucha necesidad a la hora de, bueno, pues darle a los perretes en adopción, porque por desgracia, ya no solo en Ponferrada, sino a nivel nacional, se abandonan muchísimos animales al año y al día. Entonces sí que es cierto que antes de comprar un animal, ya bien sea porque te gusta una determinada raza, es mejor dirigirse directamente a las protectoras o a las asociaciones que, bueno, pues que gestionan estas adopciones, porque a día de hoy te puedes encontrar, pues Boston, por ejemplo, es un perro adoptado y es la raza Rottweiler y a día de hoy, pues bueno, hay perros de todas las razas que por desgracia están buscando un hogar. Uno de los momentos más tristes es cuando tu mascota fallece. Años de vínculos compartido, compartiendo momentos, experiencias. Por eso, ahora hay una nueva alternativa para darle su último adiós. A los tradicionales métodos de enterramiento de mascotas se suma una nueva iniciativa. En ella me acompañan Lidia y Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Estamos preparados para hablar de una iniciativa muy atractiva y muy diferente hasta ahora. Nos encontramos en EnSimas y Lidia nos va a explicar esos primeros pasos. Hola, buenas tardes. Bueno, EnSimas, servicio de incineración de mascotas. Somos una empresa que hemos comenzado con este servicio en noviembre del 2018, hace un poquito más de un año. Y bueno, lo que queremos transmitir es el servicio de incineración para toda esa mascota que esas familias lo estaban demandando. Es un servicio que se intenta transmitir con todo el cariño y desde el corazón, ya que para eso tenemos estas instalaciones y hacemos una despedida digna al animal. Estamos hablando que ahora mismo consideramos a nuestras mascotas como parte de la familia. Entonces, esto es como si estuviéramos en un tanatorio en el cual tenemos la sala de despedidas, donde tenemos aquí un cristalito donde aparece el animal para darle su último adiós y después ya se procede al acto de cremación. Sí, aquí en la sala donde estamos es la sala donde la familia se despide de ella, se le coloca y se le presenta a su animal y pueden estar un ratito a solas despidiéndose en la intimidad. Posteriormente lo pasamos ya a la cremación. ¿Es esa sala de ahí? Efectivamente, que la tenemos aquí a la espalda. No todas las familias quieren verlo, pero si lo demandan, para eso estamos y para eso hemos puesto este cristal. La familia que quiere ver la introducción puede comprobar que es su animal el que entra dentro del horno y pasado el tiempo oportuno, se deja, desde que termina el horno, se deja enfriar las cenizas y se preparan ya en la urna especial que tenemos para hacer la vuelta a la vida. Nunca mejor dicho, la vuelta a la vida, para ello nos va a explicar Juanma en qué consiste esta iniciativa, que es una iniciativa también muy atractiva, pero también biodegradable. Sí, hola, buenas tardes. Pues mira, la palabra sostenibilidad, ecología, viabilidad, yo creo que está en boca de todos. Y desde Urna Bio hemos intentado ir con los tiempos y hemos pensado en qué podíamos hacer una vez que todo el proceso que ha explicado Lidia. Es una manera mucho más terapéutica, mucho más ecológica, de qué hacer después de tener esas cenizas en casa, qué hacer con ese animal, esa pérdida, pues yo creo que nada mejor que darle otra vez vida, ¿no? ¿Qué después de la muerte? Pues después de la muerte puede haber vida. Y vida en forma de árbol. Qué cosa más bonita yo creo que es devolverle. Simbólica. Sí, muy simbólica, muy poderosa y también sencilla de hacer y que al final son todo beneficios. Date cuenta que vivimos gracias a los árboles que plantaron nuestros abuelos y nuestros antepasados y antepasados y esto es una manera de devolverles a la tierra lo que ella nos ha dado. Y qué mejor que devolver de esa manera a nuestros seres queridos, a nuestras mascotas en este caso, en forma de árbol, volver a cuidarlos, volverles a verles crecer y, por qué no, volver a tenerles ese cariño que le hemos tenido durante la anterior etapa de su vida y otra vez la vida después de la vida. Para ello vamos a mostraros, esta sería la urna donde estarían las cenizas, abajo del todo, ¿no? Pero ahora nos vas a explicar tú, Juanma. Sí, esta es una urna totalmente biodegradable. Se compone de dos estancias. Aquí depositaríamos las cenizas del animal, una vez que lidia y enzimas nos lo han incinerado y luego en el otro apartado es donde se encuentra la composición orgánica que va a ayudar al crecimiento de nuestra semilla o de nuestra planta. ¿Podemos elegir la que queramos? Podemos elegir la que queramos. Es recomendable escoger plantas y árboles que sean adecuados a la zona en la que vivimos. Esto está ya en 50 países, en más de 5 continentes y claro, es bueno y sería adecuado pues escoger un árbol o una planta que crezca en nuestro entorno, incluso para ayudar al ecosistema de nuestro entorno. Luego, lo que hace esta urna es que las cenizas no entran en contacto con las raíces de la planta hasta que ya lleva un tiempo considerable mezclándose con el resto del terreno porque las cenizas de sí tienen un pH muy ácido y no ayudarían al crecimiento de la planta. Por eso nosotros, con este disco de nutrientes, conseguimos que el 100% de las plantas y de las urnas bios que se planten nazcan y volvamos a tener esa vida cerca de nosotros otra vez. Es un bonito recuerdo al que siempre podemos volver en forma de árbol y, como hemos dicho, podemos escoger la semilla que nosotros queramos. Aproximadamente, en este último año, ¿cuántas mascotas han sido incineradas y han sido transformadas en árbol a través de esta urna? Bueno, pues en lo que llevamos a diciembre del 2019, hicimos un total aproximado de 380 incineraciones. Estamos hablando de mascotas de todo tipo, ¿no? Efectivamente, sí. No solo perros, que a veces la gente mascota perro, no. Hay perros, gatos, hámsters, tortugas, bueno. Hay variedad, cada uno, pues su mascota. Estamos hablando, además, que es un nuevo concepto, es una nueva idea y, además, una idea muy simbólica, muy metafórica de mantener el recuerdo. Sí, pues también hasta poética, si quieres. Es un poco... De hecho, Gerard Moliné, que fue el cofundador y el que tuvo la idea de esta urna, la idea le vino a la cabeza cuando estaba en la huerta de su abuela y vio un pájaro muerto y, bueno, hizo un hueco, lo tapó y plantó unas semillas encima de él. Ese recuerdo se le quedó grabado y en 1991 empezó a pensar en esa urna y en 2005 la sacó ya al mercado y, bueno, aquí es novedosa. Tanto en España ya no, sino... Pero aquí en la provincia de León, en Castilla y León, en Galicia es novedosa y estamos ahora trabajando para presentarse a la gente y que la gente le dé otra vez vida a ese ser querido. Es otra manera de enterramiento, otra forma de ver la vida, que tenemos que ir poco a poco pensando en ello y yo creo que es una bonita manera de devolver a la vida lo que nos ha dado. Eso es lo que sí, chicos. Muchísimas gracias por acompañarme y sobre todo por mostrarme una alternativa más y estamos viendo que es un bonito gesto de despedida para dar vida a la vida. Y hasta aquí nuestro paso por el magazine de este viernes. Espero que disfrutéis de un merecidísimo fin de semana y, por supuesto, os esperamos a todos el día 8 en la Plaza Lazúrtegui a las 12 del mediodía. No faltéis y, por supuesto, hay que seguir apoyando iniciativas como la de adoptar animales. Yo creo que hemos tenido un magazine muy completo. Por último, que disfrutéis también de una buena lectura de los vuestros, de la familia y de vosotros mismos. Nos vemos el lunes. Nos vemos en la próxima. Chao.